El pasado sábado el periodista Juan José Origel fue fuertemente atacado por los usuarios de las redes sociales tras suplicar una fotografía en la que presume que se aplicó la vacuna contra el COVID-19 en su visita a Miami. Unas cuantas horas después Pepillo borró la publicación. Sin embargo el daño ya estaba hecho y no paró de recibir críticas ya que algunas personas que residen en Estados Unidos aseguran que las vacunas son escasas y hay personas de riesgo que no han podido obtenerla. Ante esta situación el conductor del programa con permiso no se quedó callado y a través de su cuenta de Instagram compartió un par de imágenes donde se observa que fueron tomadas como respuesta a las personas que se han dedicado a criticarlo. El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio. Se lee en una de las publicaciones, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas, compartió Pepillo. Sin embargo estas indirectas no fueron suficientes para silenciar a sus detractores, pues los mensajes negativos no se hicieron esperar también en aquellas imágenes. Estos fueron algunos de los comentarios. No señor, no se confunda, no es ignorancia, es simplemente la verdad. Bien dicen, la verdad no duele, pero incomoda. Ni modo, ahora como diría el chavo, ¿quién podrá defenderlo? Supongo que es porque hiciste el ridículo en Twitter. Patadas de ahogado, mañana se lo comerán vivo sus colegas de chismes. Estuvo mal hacer alarde de algo así, cuando todo México está con la incertidumbre de no saber cuándo les tocará la vacuna. ¿Qué más le queda decir después de cagarla? ¿Qué hizo? Fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Juan José Origel. Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.